¿Cómo armar al Drago Cronos, el rey más potente del Universo? Primero necesitamos a Cronos y a el Drago Destroy. Primero tomamos a el Drago Destroy y lo desarmamos con esta parte así. Entonces lo desarmamos y nada más vamos a tomar esta parte. Y esta parte. Y por supuesto lo más importante esta parte. Luego de Cronos vamos a sacar lo que vamos a usar del Drago Cronos va a ser el... Va a ser esta parte con esto, no es obvio. Luego tomamos a esta parte del Drago. La colocamos aquí. Gracias. Gracias.